Ha llegado el momento de la Nintendo Switch 2. ¡Nintendo! Amantes de los videojuegos, bienvenidos una vez más a su canal Big Tendo. En esta ocasión traemos información sumamente esencial de estos días que acaba de salir. La verdad es que tanta filtración ya nos había tenido un poco mareados, pero esto suena a más credibilidad cada vez. Esto también quiere decir que el evento está más cercano. El tráiler de lanzamiento de la Nintendo Switch cada vez se ve más cercano, sin duda. Surgieron filtraciones de una empresa china que se dedica a ensamblaje y a hacer materiales para consolas y para celulares. Esto quiere decir que ya está justamente al aire esta filtración de un supuesto modelo de Nintendo Switch 2. Tiene muchas características. Esto podría confirmar algunas teorías que se tenían. Y pues bueno, yo no les voy a decir más esta etapa. Estamos seguros que está a punto de salir la Nintendo Switch 2. Así que mejor yo te recomendaría que vayas por un snack. Te pongas cómodo. Que en este momento comenzamos. Lo que tenemos justamente en pantalla es una versión de la Nintendo Switch 2 obviamente desarmada. Esto pues ya está por todas las redes sociales, por todo el internet. Ya está sonando esta gran noticia. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos lo primero. Lo primero es que vemos dónde están cada una de las piezas o de las especificaciones de la Nintendo Switch. Pues tenemos una batería algo más amplia. También podemos ver que tiene dos entradas justamente de RAM. Tiene obviamente la entrada de audífonos como ya lo hemos visto. Tenemos también importantísimo parte de los Joy-Cons. Obviamente como lo habíamos dicho desarmados porque todavía la versión no está a la venta, no está al mercado. Sin embargo, esta filtración suena mucho más creíble de todo lo que hemos visto. Si le preguntas a un técnico, pues esto no suena tan descabellado. Esta justamente Nintendo Switch 2 desarmada, la verdad es que luce bastante bien. Ahí vemos por ahí cómo está la batería, cómo está todo y pues cómo está más o menos todo colocado. Y cómo puede llegar a suceder este tipo de armamento, este tipo de armado que se podría estar manejando para la Nintendo Switch 2. Es importantísimo recalcar ello. Podemos estar hablando que pues también aquí podemos ver el combo de la CPU con la GPU que también funcione de esta manera. Recordemos que la Nintendo Switch es una consola que sinceramente hace milagros. Los hace milagros porque es un apartado de consola muy pequeño o es un apartado que pues se distingue por ser un lugar sumamente pequeño a consideración de un Xbox Series X o un Xbox Series S o incluso la PlayStation 5 que llega a ser un poco más grande en ese aspecto. Entonces vemos que pues está todo acomodado acorde la consola será. Este es un modelo de octubre de 2023, una empresa china de ensamblaje se encargó de sacar este prototipo para la Nintendo Switch 2. Esto como es mera especulación lo estamos diciendo, puede ser un prototipo que pues este se lo hayan mandado a Nintendo para ver si les convenció el acomodado de las piezas, el resultado que podría haber tenido acerca de tener todas las piezas colocadas de esta manera y puede haber sido un prototipo pero pues puede verse así de todas maneras. Este prototipo ya está ahora sí que pues es parte ya de lo final que es la Nintendo Switch 2 y se vería más o menos así. Obviamente pues podrían haber modificaciones interesantes como pantalla como lo que ustedes quieran pero mientras desarmada y este prototipo de la Nintendo Switch 2 ya está en las redes sociales. La verdad es que es una cosa que nos sigue sorprendiendo demasiado porque cada día estamos más cerca de tenerla en nuestras manos y por supuesto de tener también de ver el trailer y de sorprendernos de cómo va a ser la Nintendo Switch 2. Y bueno esta misma noticia que está rondando internet ahorita también ya se tenía también un modelo justamente de cómo podría ser la Nintendo Switch 2 ahora sí que pues armada completamente. Esto lo sé un poquito más acerca como de la Nintendo Switch OLED, es más parecida a la Nintendo Switch OLED, sin embargo pues igual tiene características más específicas como una mayor RAM obviamente. Estamos hablando también de una memoria de almacenamiento para todos los títulos y para todo lo que quieras guardar como aplicaciones etcétera. Mucho más grande, estábamos teniendo memorias de 24, 36, 64, obviamente la interna ya vendría de 126. Entonces la verdad es que también es un gran plus que tenga una memoria más grande para almacenar juegos y que obviamente pues igual también te compre la memoria externa para poder guardar más archivos. De esto pues ya se había discutido, una mejor RAM, una mejor CPU con GPU, entonces igual estaríamos viendo una consola sumamente poderosa. Se ha añadido aparte también de ello que sería poderosa aproximadamente como una PlayStation 4 Pro. Se estaba hablando ya anteriormente de ello que sería aproximadamente poderosa como PlayStation 4 Pro, llegando a estar al nivel de Xbox Series S. Como lo repetimos, es un milagro, un milagro tener componentes tan pequeños en una cosa muy pequeña. También te han metido en un hardware tan pequeño, entonces habría que ver cómo está funcionando, habría que ver todas sus especificaciones y habría que ver de qué manera seguiría funcionando correctamente. Lo que también se ha hablado, los Joy-Cons magnéticos, que esto pues obviamente serían de muchísima mejor calidad a lo que hemos visto últimamente. Tendremos mejoras en Joy-Con, la pantalla obviamente sería mucho más grande y el tamaño de la Nintendo Switch 1 a la Nintendo Switch 2 si sería algo que se pudiera ver pues a simple vista. Como justamente lo estabas comentando, pues obviamente el tamaño se vería que pues la consola obviamente tendría que ser más grande. Me imagino que pues obviamente el dock se acoplaría a la Nintendo Switch 2. Veríamos a lo mejor un dock diferente, un dock un poquito más sencillo, no sé, pero acoplado a la nueva Nintendo Switch 2. Igual vemos que pues la Nintendo Switch 2 tenía, perdón, la Nintendo Switch 1 tenía los ventiladores atrás. Veremos también qué parte de refrigeración estaría ocupando la Nintendo Switch 2, si estaríamos buscando ventiladores por detrás o también estaríamos buscando alguna manera también de que el aire siga fluyendo en esta consola. Lo mismo que estábamos platicando también, la consola es muy pequeña, la consola es demasiado pequeña. Es un gran milagro para los videojuegos este, pues todos estos años que ha funcionado bastante bien. También mucha gente en el 2017 criticaba a la Nintendo Switch debido a este problema que era una consola que pues no tenía tanta potencia, era una consola que pues se veía pues de lejos que no iba a ser competidora directa con Xbox y PlayStation y pues cayó bocas y hasta el momento de 2017 a 2024 las nuevas especificaciones de la Nintendo Switch lucen bastante genial. A estar al nivel de PlayStation 4, a estar al nivel de Xbox Series S, la verdad es que impone demasiado. Sigue siendo algo que pues cuesta creerlo, cuesta creerlo que sea una consola poderosísima, que quepa en tan poco y que pues obviamente las prestaciones que te dé sean increíbles a lo que tú estás pagando. También se ha hablado que pues 400 dólares, pues estamos viendo también que pues está en este 600 dólares. Todavía el precio no se dice 500 dólares, estamos ahí justamente en checar qué va a suceder. Que Nintendo obviamente al momento de sacar el trailer de lanzamiento nos va a especificar todo ello, pero pues por lo menos yo creo que ya es tiempo de estar pensando en sacar el trailer de lanzamiento. Esto no se puede quedar atrás, pues obviamente es importantísimo para poder jugar a la Nintendo Switch. Los Joy-Con, no se va a desaparecer los Joy-Con, este modelo pues va a seguir su camino, su rumbo, va a ser un control que va a seguir existiendo en la Nintendo Switch 2, entonces, pero pues obviamente van a ser otro tipo de Joy-Cons, no sé cómo se llamen, pero pues hasta ahorita por la Nintendo Switch los conocemos como Joy-Con. ¿Qué es lo que se puede mejorar? Mejorar la calidad de los joysticks, mejorar la calidad, por ejemplo, de la vibración, todo está correcto. Siguen siendo controles que pues responden a lo que tú estás jugando, controles ya más avanzados en cuestión de la vibración, en cuestión de sensaciones, entonces eso está bastante bien. Los botones igual tienen que ser un poquito mejores ya que se desgastaban con el tiempo sumamente rápido. Entonces tienen que ser Joy-Cons, aunque sean un poco más caros, pero pueden ser Joy-Cons mejores, de mejor fabricación, con mejores elementos y con lo que necesitemos para que no se desgasten y no sean tan desechables como lo fueron en la Nintendo Switch. En la parte de arriba pues podemos ver en las entradas justamente la entrada de las tarjetas que pues esto va a seguir siendo modelo de tarjeta, no va a haber nada que tenga que ver con disco o nada que tenga que ver con algún otro programa, sin embargo pues sabemos que también maneja lo digital que vas a poder descargar tus videojuegos sin ningún problema en la Nintendo eShop y pues igual vemos también los botones de encendido y de apagado, lo de volumen, todo pues prácticamente se queda de esa manera. ¿Qué pasa con esta situación que no vemos tantos cambios en la Nintendo Switch 2? Sin duda para mí, para mi parecer, creo que es acertadísimo que no hayan tantos cambios estéticos y tantos cambios importantes en la Nintendo Switch 2. Lo que sucede es que pues si obviamente metes GPU, CPU, RAM y todas las especificaciones que necesitamos para que esta consola sea más poderosa, no tienes que meterle tanto y no tienes que echar a volar tu imaginación para que sepas que esta consola sigue funcionando. La era de Nintendo Switch creo que sí tiene que continuar y continuará con la Nintendo Switch 2. Lo vimos con la Nintendo DS que fue una portátil y continuamos con Nintendo 3DS que dio el paso a la segunda etapa de los Nintendo DS. Nintendo DS, Nintendo DS XL, Nintendo DS y Nintendo 3DS. Esto ya lo hemos visto, Nintendo no es que se lo haya inventado desde hace mucho tiempo y que sea algo que pues pase, o sea, vimos sucesoras como Nintendo, Super Nintendo, vimos obviamente que también nadie quiere mencionar eso, pero Wii, a Wii U también fue sucesora directa, entonces esto lo hemos visto. Y ya con esto, honestamente, podemos afirmar que va a ser Nintendo Switch 2 o Super Nintendo Switch o como Nintendo quiera llamarle, pero no van a ser cambios tan grandes, tan sacados de cabeza, de que sean totalmente volada la imaginación, no. Van a ser cambios porque Nintendo sabe que eso está funcionando. Si Nintendo sabe que eso está funcionando, lo va a seguir haciendo. Como se los dijimos, Nintendo a Super Nintendo, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Wii U. Esto va a seguir sucediendo porque a Nintendo en la mayoría de veces, en la mayoría de veces le ha funcionado. Pues estas son todas las especificaciones que hasta el momento han salido. Todas las noticias recién salidas te las traigo para ti, para que las disfrutes. Coméntame acá abajo qué opinas acerca de todo lo que está sucediendo con la Nintendo Switch 2. Que pues estamos ya, nada justamente que salga, que ya se muestre el tráiler de lanzamiento. Coméntame qué te hubiera gustado ver, si piensas que estas especificaciones están bien, si necesitas ver más información acerca de ello, qué te gustaría que estuviera, qué te gustaría que tuviera la potencia más o menos que ya se ha mencionado como la PlayStation 4 Pro, la Xbox Series S, si te gustaría que, qué juego de lanzamiento te gustaría que estuviera en la Nintendo Switch 2. Bueno, sin más que decir, esta vez toca despedirse. Espero la información haya sido de tu agrado. Aquí coméntame, ya sabes, suscríbete si no estás suscrito, dale like, comparte, sin duda eso me ayuda demasiadísimo. Sin más que decir, ahora sí, toca despedirse. Yo soy Big Tendo, nos vemos en la próxima. Adiós.